Muy bien, el Mapuchito Noticias. Vamos a saludar a Rosa. Buen día, Rosa. Un gusto en saludarla. Buen día. Bueno, la verdad que no son buenos días por usted porque le robaron descaradamente en pleno centro de Viedma su bicicleta, que es prácticamente su herramienta de trabajo. Sí, la verdad que con mucha bronca, mucha impotencia, porque uno no se imagina qué va a pasar ahí, en ese lugar, en pleno centro, en frente de la Plaza San Martín, con mucha luz, mucha gente en ese momento, cuando fue entre seis y media, siete, todavía plena tarde, mucha gente en la calle. La T con candado, unos, no sé, cámaras por todos lados, uno se imagina que no se van a atrever, pero sí, ya es como que ya sin límite. Digamos que estamos a 100 metros de la Casa de Gobierno, a 50 metros de la Municipalidad de Viedma, a 80 metros de la Defensoría del Pueblo, estamos en el lugar con mayor custodia que tiene la ciudad, prácticamente. Sí, 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 la verdad que yo salí y digo, es una vergüenza que no esté pasando porque, como le digo, es pleno centro, o sea, mucha gente, ya no les importa nada, a ellos no les importa nada. Yo mucha bronca porque, como usted decía, es mi herramienta de trabajo, yo ando mucho, ando, trabajo en una empresa de limpieza, entonces, ando por un lado, me mandan al otro, me mandan al otro, yo ando mucho y soy la que tengo que trabajar sí o sí porque no, soy el sostén de mi hijo y que tengo menor de edad, sola, y bueno, da mucha bronca, da mucha impotencia esas cosas. Rosa, ¿y cuáles son las características de la bicicleta, por si alguno se la van a ofrecer, si alguno la vio? Es una museta blanca con los guardabarros color violeta, es llamativo porque hace poquitos días compré las gomitas que van para los frenos, color azul, porque no conseguí otro, así que en color azul. Eso es lo más llamativo que tiene, con un canastito negro adelante, que tampoco tiene un agujerito, el canasto, pero son detalles que ellos ya la deben tener media más desarmada que otra cosa, pero da mucha bronca y más que nada quiero que no se confíe la gente en que está en el centro y que todo, porque ya es como que ya no tienen vergüenza, se la van a, traten de dejarla adentro, pedir permiso a los jefes que por favor le guarden la bicicleta o que puedan pasar con la bicicleta, porque no es algo muy barato tampoco hoy, así que cuesta, cuesta mucho. Seguro. Digo, además de esto, él la traslada todo el tiempo, digamos que si alguno puede aportar algún dato, también se puede comunicar con usted. Sí, 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 yo no tengo problema. Los mismos policías, ayer cuando se acercaron los que andan en bicicleta, me contaban ellos, me dicen, sí, sí, yo más o menos me ubico qué bicicleta hice porque la veo todo el tiempo, dice en la calle. Y sí, si alguien sabe de algo, tienen algún dato, se lo han querido vender, yo la denuncia, yo ya hice todo. Ahora voy a ver si puedo publicar el video, más o menos porque no tenía fotos, o sea, no sé de esas que han... En Mapuchito accedió al video, así que ahí lo vamos a publicar. Bueno, 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 bueno. Sí, sí, ahí la van a conocer y si se la ofrecen, me gustaría que, no sé, que llamen a la policía, que es la bicicleta que tiene ya una denuncia y, bueno, poder recuperarla. Además se ve claramente cuando el delincuente anda con una tijera para cortar la cadena, ¿no? O sea, venía preparado. Sí, sí, ya andaba trabajando en eso, digamos. Sí, 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 es una vergüenza, pero bueno, se le ve muy bien la cara también, así que en el video, se le ve muy bien la cara, así que seguramente que algún conocido o algo que aporte, aunque sea anónimamente, que aporte un dato. A mí me sirve para trabajar, es esencial para mi trabajo. Seguro. Rosa, le agradezco que me haya atendido y ojalá que aparezca la bicicleta, ojalá que el delincuente se sensibilice, que está perjudicando a alguien de trabajo, digamos. No, no hay que perjudicar a nadie, pero mucho menos a alguien que sale a trabajar y que la bicicleta es la que la lleva a tantos lados en la ciudad para poder cumplir con su tarea como la hace usted. Sí, sí, sí. Desde ya muchas gracias a ustedes también, porque es una forma de aportar mucho para las personas que sufrimos estas cosas, o sea, el día a día, ¿no? Porque no es solamente a mí, pero por ahí, Dios quiera, a mí, me ayude en este caso. Seguro. Así que... Seguro. Listo. Bueno, gracias, muy amable, que tenga un buen día. No, por favor, usted también. Adiós. Chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma.